Bueno, la charla de hoy ya sabéis que va sobre auroras boreales, de acuerdo, bueno, más que sobre auroras boreales, sobre el cálculo de la altura de formación de las auroras boreales. Ya sabéis que esta es la penúltima charla dentro de un ciclo de charlas dadas a través de la red, que están dentro de un proyecto que se llama Astronomía Ciudadana II y que financia, como veis aquí, el Gobierno de España bajo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Bien, pues vamos a empezar un poco lo que en esta charla, bueno, ya sabéis también que estas charlas tienen asociadas actividades educativas y están sobre todo pensadas para docentes, para que los docentes puedan realizar actividades con alumnos preuniversitarios. Entonces, bueno, las actividades están en el portal astroaula.net y ahí también podéis, que es en fin, donde os habéis registrado, y desde ahí también podéis tanto descargar esta charla como, mañana o pasado ya estará disponible la grabación de toda la charla de hoy. Bien, pues vamos a empezar. Se ha unido Aquiles desde Uruguay. Pues nada, unos buenos días, porque me imagino que ahí ahora mismo estará empezando el día. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, primero tendríamos que hablar de qué es una aurora boreal. Bueno, y aquí tenéis una foto muy sugerente de, todas las fotos que veréis de auroras son nuestras, tomadas desde el sur de Oroenlandia, un buen lugar para la asociación de auroras boreales. Y bueno, la aurora boreal, como veis en la imagen, es una gran cortina de luz y lo que no se ve en la imagen, y es lo más espectacular de una aurora, es los movimientos, ¿de acuerdo? Estas auroras, estas cortinas de luces se mueven. Luego os mostraré algún vídeo con movimientos reales de las auroras para que os hagáis una idea de la velocidad. Bien, vamos a ver el origen de la aurora. La aurora es un fenómeno, como ya os contaré un poquito más adelante, es un fenómeno atmosférico, ¿de acuerdo? Pero su origen no está en la Tierra, sino en el Sol. Me imagino que ya lo sabéis, que el Sol, sobre todo cuando está activo, emite una, bueno, pues viento solar, es decir, partículas muy energéticas, que, bueno, barren todo el sistema solar, y nuestro planeta tiene la suerte de poseer un campo magnético, la magnetosfera terrestre, es la zona azul que veis a la derecha de la imagen, y entonces, bueno, pues ese campo magnético, de alguna forma, nos está protegiendo ante la llegada de todo ese viento solar, de esa, realmente, radioactividad. Si no tuviéramos campo magnético, no se hubiera desarrollado la vida tal como la conocemos en la Tierra. Gracias a ese escudo protector, nosotros estamos, hemos evolucionado y estamos aquí, en el planeta, pero todo campo magnético, me imagino que ya sabéis, tiene dos, tiene un polo norte, tiene un polo sur, y por esos agujeros es por donde entra, pueden entrar los electrones, puede entrar el viento solar, y al llegar a la atmósfera de la Tierra es donde, bueno, tenemos ese segundo escudo protector y donde se producirán las auroras. Ahora veréis, ahora os contaré un poco más el detalle de cómo se producen las auroras, sobre todo las boreales, ¿de acuerdo? Bueno, hablar un poquito del Sol, aunque si estuvisteis en la charla, bueno, ya hace ya un par de meses, sobre actividad solar, pues ya conocéis, pero bueno, vamos a ver esos detalles solares que hacen, o cómo se forma el viento solar, ¿no? Veis aquí una secuencia tomada desde un satélite SDO de NASA, donde hay lo que se llama un fenómeno CMB, CMB, no, CME, perdón, eyección de masa coronal, y es a través de estas eyecciones de masa en el Sol, es donde puede emitirse, donde se emite ese viento solar, esos electrones a altísima velocidad que hablábamos antes. Realmente lo que sabemos es que se producen esas eyecciones de masa coronal y por tanto la tormenta solar y por tanto el viento solar, porque hay discontinuidades, como es en la parte de abajo, en el campo magnético, es decir, esas discontinuidades en el campo magnético solar son las que producen las tormentas y la eyección de masa en el Sol. Dentro, en el Sol hay otras estructuras en la fotosfera, realmente en la superficie solar, la fotosfera solar, otras estructuras realmente importantes que son las manchas solares. De hecho, la actividad solar está relacionada con la cantidad de manchas en la superficie del Sol. Aquí tenéis dos secuencias también muy interesantes tomadas la superior desde satélite. Es una secuencia con una escala temporal, la que estamos viendo, de un mes donde se puede ver la rotación solar. El Sol tarda aproximadamente unos 20-25 días. Es una rotación diferencial, luego lo veremos, en dar una vuelta sobre sí mismo. Pero lo más interesante es la formación de las manchas solares, cómo se van formando y cómo nacen y cómo acabarán desapareciendo. La parte final del vídeo, ahora podemos ver el limbo solar y esa rotación del Sol. Una mancha solar, como pone en el texto, es una zona de la superficie solar de la fotosfera del Sol, que está a una temperatura menor. Si la fotosfera se encuentra a unos 6.000 grados Kelvin, la mancha puede estar entre 4.000, lo que sería la penumbra, y la penumbra estaría a 5.600 y lo que sería la sombra, la umbra, a 4.000 grados Kelvin. La parte de abajo podéis ver una imagen de una mancha, el detalle de una mancha, tomada desde uno de los telescopios del Rock de los Muchachos, la torre solar sueca. Es una imagen realmente impresionante, parece de satélite, tiene muchísima resolución y es donde se ve una estructura en la fotosfera, se llama la granulación solar. Son esas celdas, son esas celdas convectivas que tienen ese movimiento como si estuviera hirviendo el Sol. La escala, en este caso, serían horas. El vídeo superior, estamos hablando de días, la rotación solar, el inferior, son horas. Las manchas son inmensas, como pongo en el texto, prácticamente es el diámetro, la Tierra cabe dentro de esta mancha solar. El Sol, como he hablado hace un momento, tiene un campo magnético, es parecido al terrestre, es decir, tiene un polo norte, un polo sur, y está generado por el interior del Sol, que es el plasma. Ese plasma puede generar, debido a la rotación del Sol, un campo magnético. Y el problema es que, como he hablado hace un momento, el Sol rota, tiene una rotación diferencial, porque el plasma es una especie de fluido, lo cual no rota de la misma forma, con la misma velocidad el ecuador que el polo. Fijaros que el ecuador va más rápido, son 27 días, mientras que los polos son 3 días más. ¿Qué pasa? Pasa lo que veis en el gráfico inferior, que el campo magnético, las líneas de campo magnético acaban enrollándose, y al final acabamos teniendo discontinuidades o roturas, esas líneas de campo magnético, y por ahí es por donde se producen las eyecciones de masa coronal, las tormentas y el viento solar, que cuando llegue a la Tierra, producirá las auroras. Bien, lo más importante, hablamos del Sol, porque lo más importante es su ciclo de actividad, porque esa actividad solar será la que al final acabará dando lugar a las auroras boreales. Sabemos que la actividad solar, como he dicho antes, está relacionada con el número de manchas en la superficie, en la fotosfera del Sol. Aquí tenéis un gráfico del número de manchas contadas en la superficie del Sol, el eje de las IES, eje vertical, en función del tiempo. Estos serían los últimos 30 años. Se ve claramente como hay un aumento de manchas cada 11 años, pero al mismo tiempo hay un cambio de polaridad en el campo magnético, con lo cual al final, si queremos ser rigurosos, debemos hablar de que el ciclo completo de actividad solar no dura los 11 años, que serían los picos entre los máximos del número de manchas solares, sino serían 22. Como veis aquí, primero el polo norte lo tenemos hacia arriba, luego hay un cambio, polo norte hacia abajo y luego volvemos a tener el polo norte hacia arriba. Con lo cual, estrictamente hablando, el ciclo de actividad solar son 22 años. La suerte que tenemos con el observable solar, que son las manchas solares, es que tenemos estadísticas de los últimos casi 400 años. Es decir, ya Galileo empezó a contar manchas en el Sol, con lo cual podemos seguir de forma muy exacta ese parámetro, ese número de manchas en la fotosfera y sabemos, hemos deducido que cada 11 años hay un aumento, son los gráficos que veis a la derecha, a veces hay más, a veces menos manchas solares, eso está relacionado con que el Sol está más o menos activo y, como veis en el gráfico de la izquierda, ha habido momentos de mínimos solares o mínimos en el número de manchas de la superficie del Sol. Uno de los más famosos es el mínimo de Maunder, alrededor del año 1700, que tuvo consecuencias en el clima de la Tierra, evidentemente. Como veis, un gráfico pequeñito que pongo en la parte de abajo derecha, la irradiancia solar, es decir, la cantidad de radiación que recibe la Tierra del Sol, sigue el patrón de actividad solar, es decir, de las manchas. Con lo cual, si hay menos manchas en la superficie del Sol, hay menos actividad solar, hay menos irradiancia y, por tanto, hay un enfriamiento de la atmósfera terrestre. Y eso es lo que sucedió en ese mínimo de Maunder, en ese mínimo solar, del año 1700. Hubo un enfriamiento del clima terrestre, de hecho, se sabe, hay crónicas históricas que hablan que hubo un frío extremo, por ejemplo, en Inglaterra, en todo el norte de Europa, incluso se llegó a hablar el Támesis. Bien. Seguimos. Vamos. Ya sabemos que las horas provienen del Sol, o el motor de las horas es el Sol, y es actividad solar. Ya sabemos, pues, que cuando más probabilidad hay de ver las horas es cada 11 años. De hecho, ahora estamos en el máximo solar. Por tanto, es un buen momento para ir a las regiones polares, a intentar observar auroras. Luego os contaré los mejores lugares para ver auroras. Recordar que la aurora es un fenómeno probabilístico, a diferencia de los eclipses, de Luna o de Sol, que son fenómenos deterministas. Es decir, que después de hacer los cálculos matemáticos, si se va a producir un eclipse el próximo mes al día 3, a las 5 de la tarde, pues sucederá sí o sí. Las auroras no es tan sencillo. Es una probabilidad. Ahora hay probabilidad de ver auroras, pero, pues, a lo mejor te vas a Ordenlandia, como vamos a ir nosotros, y no se produce ninguna aurora. Es muy complicado, ya digo, porque ahora mismo estamos en un máximo solar. Pero quería dejar claro que no hay una seguridad absoluta en la formación de las auroras, sino que es un tema de estar relacionado con la actividad solar y, por tanto, de probabilidades. ¿Dónde se forman las auroras? Bueno, pues aquí tenéis un par de gráficos. Primero, en el de la izquierda podéis ver que las auroras se forman en la alta atmósfera, en lo que, por encima, entre la estratosfera y la termosfera. En altura, estaríamos hablando de que las auroras se forman entre 100 y 400 kilómetros. Recordad que la Estación Espacial Internacional, de momento la única nave tripulada que orbita a lo largo de la Tierra, está alrededor de 400 kilómetros de altura. Normalmente, desde la Estación Espacial, las auroras están por debajo. De hecho, hay fotografías y vídeos muy interesantes de tomadas justamente por los astronautas de la Estación Internacional. ¿Y cómo se forman las auroras? Este es el gráfico que veis a la izquierda. El viento solar, esos electrones, penetran, como hemos dicho, por los polos de la Tierra y primero se encuentran, a unos 400 kilómetros de altura, con átomos de oxígeno. Como veis en el gráfico, los electrones chocan con esos átomos de oxígeno, los excitan y cuando vuelve a decaer el átomo a su estado fundamental, entonces lo hace emitiendo luz. En este caso sería luz roja, serían auroras rojas, a una longitud de onda, como veis aquí, de 630 nanómetros. Entonces, las auroras rojas serían las auroras que se formarían a mayor altura. Pueden formarse hasta 500 o 600 kilómetros de altura. Los electrones, algunos pasarán y entonces ya llegarán a alturas inferiores, entre 100, 150, 200 kilómetros y ahí volverán a encontrarse con átomos de oxígeno, pero en este caso la recombinación y emisión posterior serán luz verde, que es la mayor parte de las auroras, o también pueden encontrarse con moléculas de nitrógeno y en este caso volverán a emitir luz roja, pero ligeramente rosácea. Es un rojo un pelín distinto al primer rojo, a esas auroras tan altas. Luego veremos algunas imágenes de auroras tomadas desde Groenlandia, veréis toda esta gama de colores. Bueno, en definitiva, nosotros realmente estamos interesados en calcular esa altura de las auroras que, como digo, se formarán entre 100 y 400 kilómetros. Luego veremos en detalle el método. Bien, ¿dónde se forman, dónde se pueden observar las arboreales? Bueno, ya os podéis imaginar que alrededor de los polos, en las zonas polares, pero no los polos geográficos, sino los polos magnéticos. En la Tierra ya sabéis que no hay una coincidencia entre el polo geográfico y el magnético. De hecho, el polo magnético ahora mismo, que además se mueve, para más complejidad, el polo norte magnético que está por el norte de Canadá en estos momentos, pero se está moviendo y se está acercando ahora mismo al polo norte geográfico. Bueno, lo interesante es que las auroras, en este caso las boreales, se pueden observar, como veis aquí, la zona verde que rodea al polo norte magnético. ¿Buenos lugares de observación? Bueno, pues veis aquí Groenlandia, el sur de Groenlandia, y es donde nosotros vamos a estar, ya hemos estado en los tres últimos años y vamos a estar ahora también este mes de agosto, todo el norte de Escandinavia, norte de Noruega, Finlandia, Suecia, el norte de Rusia, Siberia, y también es muy interno en América, pues tendríamos todo el norte de Canadá y Alaska. En el polo sur la cosa es más complicada, las auroras australes, porque sólo pueden observarse desde la Antártida y como además, bueno, el polo sur magnético se está moviendo hacia la zona de Australia y Nueva Zelanda, entonces ahora también es posible, si las auroras son muy intensas, observar auroras desde el sur de Australia, desde Tasmania y desde el sur, muy al sur de Nueva Zelanda. Pero, repito, es más complicado que ver o tener gran probabilidad de ver auroras boreales. Bien, pues vamos a empezar ya con los métodos para el cálculo de la altura de las auroras. Siempre hablaré de auroras boreales, que son, bueno, pues tenemos ahí una base de observaciones. Bueno, el primer método más sencillo, más cualitativo, sería a partir de los colores, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis esos distintos colores que hemos dicho que tienen las auroras. Desde, fijaros, desde el verde, sería el oxígeno atómico, estamos hablando de 100-200 kilómetros, por debajo de esas cortinas de luz verde, tono rosáceo, teníamos el nitrógeno, este sería el que se forma a una altura menor, y por encima de los 100 kilómetros tendríamos oxígeno, otra vez, con un tono más rojo, y el nitrógeno también puede dar trazas bioláceas, que es la imagen que tenéis a la derecha. En la unidad didáctica o en la actividad educativa podéis leer todos los detalles de la formación de los distintos colores. Pero el método de los colores es un método cualitativo. Vamos realmente a aplicar, a mí me gusta más aplicar el método cuantitativo, que sería por paralaje. Bien, aunque evidentemente tienen que haber algunas formulillas, no voy a entrar en el detalle de cómo decidimos las formulitas, sino os voy a contar un poco el escenario, y en la actividad educativa podéis encontrar el detalle de la formulación. Realmente la formulación es sencilla, solo se necesita trigonometría y alguna ley trigonométrica en triángulos. Lo importante es cómo vamos a calcular las auroras de forma exacta, y lo que vamos a hacer es por el llamado método del paralaje. Es decir, que si nosotros observamos una aurora, en este caso sería la línea verde, la M, si nosotros observamos una aurora desde dos puntos, que serían los observadores O1 y O2, están separados a una distancia D, y esta distancia D está alrededor del kilómetro, kilómetro y medio, dos kilómetros, lo que vamos a observar es que la aurora no se proyecta sobre las mismas estrellas. Las estrellas están tan lejanas que están fijas, desde O1 y O2, pero si, vuelvo a repetir, hacemos una foto en el mismo instante de tiempo, lo que vamos a observar es que la aurora presenta un paralaje, es decir, que no se verá en el mismo lugar respecto a las estrellas de fondo desde O1 que desde O2. Y ese es el método que vamos a aplicar para calcular de forma exacta la altura de formación de las auroras, que en este caso sería la H. Este es el caso más general. Tenemos dos observadores que podemos considerar la Tierra plana, un kilómetro no se puede despreciar, la esfericidad terrestre, y cada observador observa la aurora con un ángulo distinto, beta sub 1, beta sub 2, y el ángulo de paralaje sería alfa, que es el mismo que alfa prima, y con trigonometría no muy complicada podemos deducir la formulita de cálculo de la altura a partir de, muy importante, la distancia entre los dos observadores y conocer esos ángulos beta sub 1 y beta sub 2 y la paralaje. Luego veréis un poco el método que podéis seguir para el cálculo. La cosa puede ser más sencilla si suponemos el caso coplanario, es decir, que los dos observadores están en el mismo plano que la aurora, es decir, o sub 1, o sub 2 y la aurora están todos en el mismo plano, entonces la formulita es más sencillita, hay que conocer los mismos parámetros que antes, es decir, la distancia entre los dos observadores, ese ángulo de visión de la aurora, que será distinto, aquí se ve claro, beta sub 1 y beta sub 2, y, muy importante, esa paralaje, es decir, esa diferencia angular de una aurora vista desde el punto de observación 1 y el punto de observación 2. Si además la aurora está encima de uno de los dos observadores, en este caso o sub 1, entonces la cosa es ya lo más simple posible, ¿de acuerdo? ¿Veis que aquí la aurora está encima de dos sub 1 y lo único que tenemos que conocer es la distancia entre ambos observadores y el ángulo, en este caso, de paralaje, que será alfa. En este caso no hace falta saber la altura de la aurora desde ambos observadores. De acuerdo, la fórmula es lo más sencilla posible, evidentemente, normalmente nunca estaremos, o muy difícil estar en este caso. Yo lo que os recomiendo es que apliquéis el caso general. Bien, ¿cómo procederíamos? Bueno, primero deciros que hay un directorio, esto ya es una imagen real, de acuerdo, de una labor real tomada el año pasado, justamente hace un año, en nuestra expedición del año 2013, a ver si este año volvemos a tener la misma suerte, de acuerdo, entonces esta aurora, bueno, pues justamente ese día, el 26 de agosto, estábamos en el campamento de Fletanes, al lado de un glaciar, entonces pusimos dos cámaras idénticas y apuntando una zona, en la misma zona del cielo, y tuvimos la suerte de que se formaron auroras y pudimos hacer observaciones simultáneas de auroras. Entonces aquí veis la imagen tomada por la cámara A, el nombre del fichero, en el nombre del fichero tenéis, tanto lo primero sería el lugar, después tenéis la fecha, 2013, 8, 26, y muy importante la hora, a la una de la mañana, 10 minutos, 18 segundos, tiempo UT, porque, como he dicho antes, lo más importante es buscar imágenes que coincidan en hora, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque las auroras se mueven, como os he dicho antes, entonces, si lo que hacéis es coger imágenes que estén tomadas en distinto momento, pues estaréis viendo auroras distintas, no estaréis viendo la misma aurora, bueno, a ver, estaréis viendo la misma aurora, pero con estructuras distintas, porque se han movido. Aquí os pongo un directorio, ¿de acuerdo? donde podéis descargaros todas las imágenes que tomamos esa noche, para que seleccionéis la que más rabia os dé, o la que más os guste. Esta sería la imagen tomada desde el lugar A, esta sería la imagen tomada desde el lugar B, que, como veis, es la misma aurora, quizá esta del lugar B se ve mejor, porque en el lugar A tuvimos un problema de condensación en el objetivo, y bueno, está un poco empañado, ¿de acuerdo? Veis que en la parte de arriba, es la misma imagen, porque en la parte de arriba hay una traza, que, bueno, hemos calculado que es un satélite. Entonces, vuelvo a repetir, el primer paso es descargarse las imágenes y buscar imágenes que, evidentemente, sean del mismo día, de la misma noche, eso está claro, pero que además coincidan prácticamente en el segundo, para poder tener la misma aurora. El siguiente paso sería ampliar una zona de la aurora. A ver, para el cálculo de la altura de la aurora, no sé si alguien de vosotros estuvo en mi charla de cálculo de la altura de meteoros, el método es muy similar, por no decir el mismo, pero cuando tenemos un meteoro, tenemos la suerte de que tenemos una traza, entonces, bueno, pues está perfectamente definida una característica para comparar. En el caso de la aurora, no, como veis, claro, la aurora es difusa, y, bueno, en este caso, en estas imágenes, vemos que es la misma aurora, tenemos las mismas estrellas, pero, claro, ¿qué es lo que vamos a comparar para poder después aplicarle? Nosotros nos damos un punto, para luego, en este punto, poder decir, bueno, pues este punto tiene este paralaje, tiene estos ángulos, está a esta altura, ¿no? Bueno, pues la idea que tuvimos nosotros el año pasado fue con todos, en fin, con el proyecto, fuimos a Orlandia con estudiantes, in situ, pues se nos planteó este problema, ¿no? ¿Qué podemos comparar para calcular la altura? Bueno, pues se nos ocurrió comparar el máximo de luz de la aurora, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que hacemos es ampliar una zona de la aurora donde veamos que realmente hay una estructura definida, aquí tenéis el ejemplo, y luego, en la parte de abajo, lo que veis es que hemos, bueno, le hemos pasado un filtro gaussiano para darle, bueno, para que la imagen no tenga tanto ruido, ¿vale? Y luego hemos, con un, en fin, con herramientas, yo normalmente uso un programa que se llama Maxim, Maxim dele, pero, bueno, podéis usar cualquier herramienta, incluso podéis usar Photoshop, bueno, pues intentar juntar el histograma para ver los píxeles más brillantes y, bueno, aquí veis claramente como lo que estamos pintando es la parte esta central de la aurora y en los circulitos sería el máximo de luz. Bueno, aquí en la pantalla no se distingue demasiado, pero os aseguro que si lo hacéis con programas y medis se ve perfectamente que hay un máximo y ese máximo coincidirá en las dos imágenes, coincidirá, quiere decir, será será el mismo si está tomada en el mismo tiempo. Puede ser que una imagen tenga, por ejemplo, una imagen en este caso estaba empañada, pero no importa, el máximo no tendrá el mismo valor, pero el lugar donde aparece los píxeles donde aparecerá será el mismo. Y, de hecho, ya veis aquí también que hay una paralaje, fijaros que en la imagen de la izquierda tenéis una estrellita en la parte de abajo, estoy hablando de la parte de abajo, tenemos esta zona verde, entonces tenemos una estrellita que está a una determinada distancia del círculo blanco que es distinta a la derecha, está más cerca del círculo blanco a la derecha, es decir, claramente el máximo de la aurora, es decir, la aurora ha aparecido, está ligeramente desplazada en una imagen y en otra. Bien, pues una vez ya tenemos detectados los máximos de luz pues ya podemos comprar. Mi recomendación es que a partir de las estrellas de los campos calculemos la extensión recta y declinación de ese punto y a partir de ahí podemos calcular la h con las fórmulas anteriores porque a partir de ahí ya podremos calcular esos parámetros que necesitamos que son la paralaje y la altura lista desde cada observador. Los detalles vuelvo a repetir los tenéis en la actividad educativa. Bueno, pues haciendo todos estos cálculos aplicando esas fórmulas se puede deducir una altura para esta aurora de 130 kilómetros que está muy bien y está de acuerdo con lo que la teoría y otras medidas nos dicen. ¿De acuerdo? Para acabar la charla simplemente enseñaros imágenes tomadas desde estas expediciones que hemos realizado al sur de Oroenlandia en los últimos tres años hemos estado en el 2011 2012 2013 ¿De acuerdo? Aquí veis una imagen espectacular de una aurora que se formó esta es del año 2012 y donde veis toda la gama de colores desde los verdes a los rojos a los rosados y evidentemente no podéis ver pero os aseguro que tenía unos movimientos impresionantes increíbles en el cielo deciros que podéis encontrar ahora nos conectaremos pero podéis encontrar películas de auroras en el enlace que os pongo aquí arriba en Youtube en nuestro canal que se llama Starrier y además nosotros vamos como digo a ir a Oroenlandia del día 19 al día 30 de agosto y vamos a retransmitir aparte de hacer las asesoraciones llevamos satélites para retransmitir en directo las auroras boreales lo podéis ver en esta otra portal sky-mediolive.tv desde ese portal si os conectáis regularmente hay información del horario cuando vamos a retransmitir desde Europa será un poco complicado porque claro la noche de Oroenlandia es avanzada noche en Europa de hecho vamos a retransmitir a partir del día 23 de agosto a las tiempo universal a la 1 de 1 a 1 a 30 tiempo universal que serán pues eso las 2 o las 3 las 3 de la mañana en Europa en cambio en América en América lo tenéis mejor lo tenéis muchísimo mejor porque ahí será será media tarde me imagino entonces bueno pues podéis hacer ese seguimiento con mucha más comodidad vamos a ver alguna aurora bueno aquí en esta imagen es una composición donde os quería enseñar que las auroras tienen formas muy diversas desde cortinas bueno aquí algunas le hemos llamado cabeza de elefante otra una que parece una cabra la de abajo que parece un arcoiris etcétera la verdad que vivir una noche de auroras es una de las experiencias más gratificantes puedes ver cosas increíbles en el cielo y finalmente pues una imagen de nuestro campamento es un campamento que está cerca de un glaciar el Calera League y bueno ahí vivimos también auroras pues muy muy bonitas aquí veis una de las más de las más impresionantes justo debajo el frente glaciar de Groenlandia quería también enseñaros vamos a intentar conectarnos a al canal aquí está a ver si podemos ponerlo no sé si me dejará ponerlo pantalla completa si me ha dejado pero pero no se ve me ha dejado pero no se ve bueno vamos a vamos a dejarlo así yo creo que yo creo que ya se ve bueno aquí tenéis una aurora una aurora en tiempo real de acuerdo tomada con una de nuestras cámaras de acuerdo bueno yo os recomiendo que os conectéis a este canal y así podéis verlo con más con más resolución este entonces bueno pues podéis ver que los movimientos realmente no son movimientos muy rápidos a veces lo que se hace es acelerarlo para para que se vea bueno más los detalles de forma más rápida pero como digo no son no son movimientos muy rápidos pero tú ves que realmente la aurora se mueve y evoluciona desde que una aurora nace hasta que acaba muriendo desaparece y puede pasar una hora realmente es un gran espectáculo bien pues esto era lo que os quería contar ahora es el momento de que de 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 preguntas ¿vale? podéis hacerme preguntas en el en el chat vuelvo a repetir habrá un retraso de unos 20 segundos entre que entre que formuláis la pregunta y se responde o respondo bien pues espero espero esas esas preguntas espero que os haya gustado la charla repito tenéis la actividad educativa en astrohabla.net también vamos a colocar también vamos a colocar la charla el vídeo de esta charla que voy a dar y el powerpoint también está disponible en nuestra aula para que lo podáis este usar en las escuelas o si tenéis que dar cualquier charla ¿de acuerdo? pues lo tendréis disponible bien a ver alguna preguntilla ¿de acuerdo? José Antonio Jiménez dice buenas tardes desde el observatorio astronómico de Junquera Málaga ¿qué es la radianza solar y por qué le afecta la actividad solar? bueno la radianza la radianza solar es la la radiación la luz el calor que nos viene del sol ¿de acuerdo? entonces claro bueno a más actividad solar pues pues hay más hay más radiación que sale del sol y que por tanto nos llega nos llega a la tierra ¿no? y y está y está relacionada pues tanto con la actividad del sol como con el clima de la tierra ¿no? a más irradiancia a más radiación a más calor pues pues aumento de temperaturas ¿no? en la atmósfera ¿influyen las auroras en la meteorología? a ver entiendo que tu pregunta es si hay una relación entre auroras y el tiempo atmosférico en principio en principio directamente con las auroras no pero de forma indirecta si hay muchas auroras habrá significa que hay mucha actividad solar o que ha habido alguna tormenta solar y bueno de alguna forma a grandes escadas temporales sí que puede haber una una relación pero de forma directa el que se forme una aurora no tiene no hay un efecto inmediato en la meteorología local ¿no? otra pregunta de no sé el nombre Ángeles o Tienza dice en momentos de mucha actividad se ha podido ver una aurora desde España sí a ver si eso no lo he dicho una buena pregunta efectivamente las auroras normalmente se ven en las zonas polares pero pueden estos óvalos estos óvalos pueden perdón se me ha metido aquí un ruidito pero estos óvalos con la actividad solar pueden aumentar pueden crecer y por tanto podemos efectivamente llegar a ver auroras desde latitudes más bajas y de hecho efectivamente se han llegado a ver auroras pues desde el norte de España lo que pasa que no son auroras a ver no son las fotos que os he pasado es decir no son auroras discretas sino que son resplandores rojos recordar que los tonos rojos del oxígeno son los que se forman alturas mayores y por tanto son los que más probabilidad hay de ver desde latitudes más bajas es un tema geométrico las verdes es prácticamente imposible porque están muy bajas ¿de acuerdo? estadísticamente estas auroras rojas se pueden ver desde el ecuador cada 200 años repito estos resplandores rojos hacia la zona norte ¿no? bien vale dicen que se sí que se vieron auroras desde desde aras de los olvos si es posible estos resplandores rojos hay posibilidad de verlos desde zonas a latitudes más bajas incluso parece que desde Canarias también se han visto auroras repito lo que se llaman auroras que no son discretas sino auroras continuas rojas Jimmy dice ah bueno vale se te adelantó Antonio a tu pregunta es decir si se podían ver auroras desde latitudes menores pues sí pero pero mi recomendación es que alguna vez en vuestra vida viajéis a las zonas polares porque no tienen nada que ver las auroras polares pues ya digo primero que son se ven se ven muchísimo mejor y segundo se ve ese movimiento y tienen estructuras en fin es un es un espectáculo ¿no? ¿Alguna pregunta más? si no pues pues acabaremos la charla recordaros que la última semana de agosto auroras desde Groenlandia en skylife.tv también podéis intentar hacer la actividad educativa vamos nosotros las imágenes que tomemos las vamos a poner en esa dirección FTP que os he dicho para que podáis hacer o intentar hacer la actividad del cálculo de altura con bueno con estudiantes o vosotros ¿no? y va y la última charla de este ciclo de charlas va a ser una charla muy interesante que voy a dar el día en septiembre no sé si es el día 8 o el día 10 de septiembre perdón y que tiene y que irá sobre el tema serán los cometas del cinturón principal o cometas durmientes es un tema también perdón que tiene una actualidad grande en astronomía bien Antonio dice que si todavía estamos en el máximo de actividad solar si miráis los gráficos eso ya digo está en la actividad educativa veréis que el máximo fue a principios de este año enero-febrero pero bueno se va a mantener los niveles de actividad altos se van a mantener este año por supuesto y el año que viene incluso en el año 2016 todavía tendremos niveles de actividad importantes ¿no? Pablo dice si se puede calcular de alguna manera el óvalo sí podemos predecir con un par de días de antelación las auroras ¿vale? porque bueno estamos siguiendo al sol sabemos si ha habido alguna eyección de masa coronal y también podemos saber el estado de la magnetosfera terrestre y a partir de todos estos parámetros podemos pues eso saber las dimensiones del óvalo y su intensidad pero vuelvo a repetir siempre son probabilidades ¿de acuerdo? nadie te va a decir vas a tener una aurora seguro si no son índices y siempre se habla de probabilidad de tener una aurora y Marcelino ¿hay que registrarse para ver las auroras de final de agosto? no, no hace falta no hace falta en principio te conectas al portal y en el portal pues vamos a vamos ahí a retransmitir no hace falta no hace falta registro diríamos no será no será una charla como estas aunque bueno contaremos yo contaré desde Euroenlandia contaré un poquito lo mismo que he contado aquí sobre las auroras pero no habrá interacción no se podrá preguntar si no sería una locura normalmente estas retransmisiones pueden tener 20.000 30.000 40.000 visitantes entonces bueno pues sería un poco una locura hoy os agradezco mucho que estéis al otro lado aprendiendo algo de astronomía y nada y y emplazaros a la siguiente a la siguiente charla y a las a la retransmisión nada más ha sido un placer y muchas gracias gracias Gracias. Gracias.